Así es, nosotros hace ya, este es el año número 21, que somos sede de Punilla, en la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, y bueno, este año nos toca en el puente, porque nuestra escuela está en obra, pero bueno, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han realizado los profes y los chicos para que esto pueda desarrollarse en forma óptima, ¿no? Y agradable. Mucho esfuerzo para llegar a estos días. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero con, digamos, con el incentivo del trabajo de los profes y de todos, ¿no? Los profesores y todas las escuelas que participan, y bueno, eso todo vale. ¿Cuántas escuelas están participando? Están participando 14 escuelas de 7 localidades diferentes, de lo que es Punilla Sur, y también siempre vienen algunos de Punilla Norte, y también tenemos una escuela de malagueños. Bueno, en la escuela están demoliendo una parte, nosotros nos hemos, digamos, hemos refuncionalizado los espacios, tenemos, sí, bueno, menos patio y demás, porque tenemos un 50% de los espacios que teníamos antes, pero bueno, como comunidad educativa, nos hemos ido organizando y nos tendremos que ir organizando a medida que nos vayan trasladando de un lugar a otro en el mismo terreno, por así decir, ¿eh? Sí, los chicos la verdad que están re comprometidos y son muchas veces los que en la escuela vienen y nos dicen, profe, hagamos un trabajo para la feria, o por ahí ellos están haciendo algún trabajo en la escuela que les parece interesante y proponen, profe, ¿por qué no lo presentamos en la feria? Así que también como hay otros profes que es parte de la currícula, elaborar un proyecto y traerlo a la feria. Los chicos se esfuerzan mucho, ¿no? Sí, los chicos están muy comprometidos, uno cuando pasa por los stands, habla con ellos, ve el entusiasmo, la pasión que le han puesto a los trabajos y, bueno, lo contagian. De las ganas de investigar y de enterarse de las problemáticas. Y también vemos la comunión que hay entre ellos, ¿no? La relación que hay, los espacios de diálogo. Sí, bueno, más allá de que esto por ahí implica una cierta competencia, porque de acá se van a seleccionar, a pasar a otra instancia, nosotros vemos a los chicos en una cordialidad increíble, hablan entre ellos, se van a preguntar si interesan por lo que hay en los otros stands, se empiezan a conocer, se hacen amistades, así que es una jornada de intercambio realmente. ¿Los temas de los proyectos son elegidos por ellos mismos? Sí, cada escuela, cada grupo de alumnos, trabaja el tema en particular que le ha interesado. Acá se pueden ver temáticas de todas las características, ¿no? Y de todas las metodologías de investigación. Tenemos proyectos de ciencias sociales, por ejemplo, hay proyectos de derecho laboral, hay proyectos de lenguaje inclusivo, proyectos de medio ambiente, muchas problemáticas acá de Carlos Paz, la contaminación del lago ha preocupado mucho, la zona del área protegida, también hay varios proyectos. Después hay cosas tecnológicas muy interesantes, hay los chicos del IP60 de Cojín han diseñado un mueble increíble, de increíble diseño, hay después también hasta un nanosatélite y también las escuelas primarias han participado este año con proyectos de ciencias sociales, con el tema, por ejemplo, del alcohol en los niños y en los jóvenes y hay un trabajo muy lindo de los chicos de la escuela rural, de los gigantes, sobre el tabaquillo. Bueno, nuestro proyecto trata básicamente de los microplásticos presentes en las costas del lado San Roque y en el agua también y como proyección tenemos después de encontrarnos en el tracto ingestivo de los peces que se encuentran en el lago y todo esto surgió porque, bueno, investigando vimos que, bueno, por ejemplo, el 1% de los plásticos es el que vemos no más, pero el 90% ya está más en el fondo del lago y hay mucho más plástico de lo que creemos y también a través de la cadena trófica terminamos intoxicándonos nosotros, como hipótesis también tenemos, como proyección para estudiar después. Y bueno, también queremos nosotros concientizar a las grandes empresas de reducir la producción, ya que el 40% de los plásticos surgen de productos que se inventan con un solo fin para luego ser desechados, como por ejemplo los empaquetados de cualquier producto que compramos, entonces eso lo que queremos hacer es reducir un poco la producción. Nosotros tuvimos como objetivo del trabajo demostrar la presencia de microplásticos en las costas y en el agua del lado San Roque de nuestra ciudad, caracterizar estos mismos y definir los puntos de muestreo necesarios para poder hacerlo. Durante el trabajo surgieron varias preguntas sobre la investigación, cómo determinar los puntos de muestreo, qué metodologías utilizar y si estos microplásticos presentes estaban afectando las cadenas tróficas de los seres vivos correspondientes a este hábitat. Fue que a través del tiempo la degradación de los microplásticos sí está presente en las costas y sí está presente en el agua, en suspensión en el lado de nuestra ciudad y una de las proyecciones que tenemos en el futuro es encontrar que estén dentro de los organismos plactónicos, ya sea plactónicos o ventos también, que ventos son los que están al fondo del agua y plactónicos son los que están en suspensión y demostrar que sí están afectando la cadena trófica. Claramente tenemos un indicio de que sí está pasando porque si nosotros tenemos microplásticos en suspensión, en el agua y tenemos la costa que es el ambiente, claramente los seres vivos están relacionados todo el tiempo con esto y vamos a, según nosotros, poder encontrar microplásticos en su tracto digestivo y comprobar que sí está afectando la cadena trófica. Bueno, me llamo Tomás Malamud y nuestro proyecto Precaución Wi-Fi y un falso amigo 2 consiste básicamente en el problema que está generando el despliegue del Wi-Fi a nivel mundial a lo largo del mundo, ¿no? También los efectos que esta contaminación electromagnética que genera el Wi-Fi puede llegar a acarrear tanto en nosotros, en los seres vivos, como en el medio ambiente en general. Empieza el año pasado nuestro trabajo a partir de una investigación realizada por alumnos de la misma institución del Remedio Escalada, Wi-Fi y un falso amigo, en el cual ya se veían efectos sobre el crecimiento de las plantas, ¿no? Bueno, esto lo seguimos nosotros en este trabajo observando los efectos que produce una densidad de potencia mayor en las plantas y también agregamos otro ser vivo como puede ser la mosca de la fruta. Bien, cuando nosotros comenzamos a experimentar decidimos que en las plantas vamos a someterlas a dos densidades de potencia diferentes y lo que pudimos observar después de unos días y de mediciones fue que no solo hay una diferencia de altura entre las plantas que están irradiadas y las que no están irradiadas, sino que las plantas irradiadas con una densidad de potencia mayor crecen menos que las que están irradiadas con una densidad de potencia menor. Entonces, nosotros seguimos experimentando y quisimos ver también cómo afectaba y cuál era la razón de todo esto y pensamos que un daño en la membrana celular podría ser una de las causas del problema. Por lo tanto, analizamos unas plantas, que es la planta de la ODEA, bajo un microscopio y pudimos ver que existe algo que se llama plasmólisis, que es que la célula no tiene la capacidad de contener el agua suficiente. Entonces, los cloroplastos en la célula se agrupan y cuando los sometemos a una densidad de potencia más alta, los cloroplastos se agrupaban más. Y cuando grabamos nosotros un video de las células, vimos que tienen un movimiento más reducido. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente en la célula para que se muevan. Así que después seguimos experimentando con lo que sería la mosca y la fruta, que lo impresionante de esta especie es que comparte entre un 60 y un 70% de su genoma con el genoma humano. Bueno, entonces, y que últimamente se está utilizando mucho en investigaciones, reemplazando a la rata de laboratorio. Y también la sometimos a densidad de potencia alta del Wi-Fi y observamos una diferencia en lo que sería la supervivencia de la planta, perdón, de la mosca. Donde siempre más del 75% de las moscas sobrevivieron, en el caso de no estar irradiadas, a diferencia de las que estaban irradiadas por Wi-Fi, que crecía, nunca superaba el 75% de supervivencia. ¿Qué experiencia se pueden llevar ustedes por hacer esto, no? Y la verdad que un compañerismo gigante. Somos cinco chicos que nos focalizamos después en lo de la mosca. Todo el aula hicimos lo de las plantas. Así que fue muchísimo tiempo juntos, que es increíble. Unos profesores que la verdad, súper comprometidos con el proyecto, en llegar a la ciencia a los chicos, que siempre lo agradecemos. Y también el colegio que nos halló un montón con esto. Poder concientizar que algo tan necesario como el Wi-Fi para nosotros podría generar daños y que el buen uso hay que aprender a usarlo. Y que también es parte de esto, ¿no? Poder concientizar de que cuando no se usa algo, se apague. Si estamos mucho tiempo en una habitación, con un router, tampoco hace falta que estemos ahí, lo saquemos de esa habitación. Tiene que concientizar que algo tan útil como el Wi-Fi, que está presente en nuestras vidas, no hace falta tenerlo tan constantemente, ¿no? Y que podría hacernos daño también.